Cuates, nos vamos a ir al reportaje. Fíjense que cámaras y micrófonos de Oriquiz estuvimos en diferentes sitios llevándose a cabo la hora del planeta. Tanto Vicente Ferreira como Alan Vásquez y muchos artistas, bueno, participaron poniendo su granito de arena. Acompáñenos y vean esto, amiguitos. Este año la hora del planeta le está pidiendo a la gente en general, no tan solo que apaguen sus luces 60 minutos, sino que hagan un compromiso público por el planeta. Es decir, toda la gente que vino aquí a Forum o la gente que estuvo en los diferentes eventos o apoyando la campaña de alguna forma, pues es importante que inscriba un compromiso y que se comprometa a hacer una acción, por muy sencilla que sea, una acción como ahorrar agua o como ahorrar energía o como no gastar recursos, apagar las luces cuando salimos del cuarto, pero que se comprometan a algo que sea muy cumplible pero que también sea sencillo para que no les cueste mucho trabajo, ¿no? Prácticamente la idea de este proyecto fue transmitir a la gente a través de pinturas los daños que le ocasionamos al planeta con usos cotidianos de las cosas como aceite, como usar el carro, fumar, cosas muy sencillas. Pues fíjate que es muy importante poner un granote de arena, ¿no? Porque este planeta es nuestra casa que tenemos y lo estamos contaminando día con día. Entonces esta propuesta que hacemos para que todos los niños se den cuenta de que tenemos que hacer acciones para salvar nuestro planeta y en especial hoy tengo un gran amiguito que está poniendo el ejemplo a todos los chiquitines que te ven en su programa. Y efectivamente, como dices, Alan, nos encontramos aquí con un travieso. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? André. ¿Qué onda, André? ¿Pintando? ¿Cuidando el planeta? Sí. Eso. Oye, pintaron una obra muy bonita, ¿verdad? Sí. ¿Te gusta pintar? Sí. ¿Qué les dirías a nuestros amiguitos, mira, que nos están viendo ahí en la tele, ¿qué les dirías para cuidar el planeta? ¿Cuál sería tu mensaje? ¿Que pongan la basura en su lugar? Diles, pongan la basura en su lugar. Pongan la basura en su lugar. Y cuéntales qué animales pintas que hemos pintado. ¿Tortugas? ¿Qué más? ¿Peces? De todo un poco, ¿verdad? Delfín. Delfín, guay. Mándales un saludo a nuestros amiguitos y diles, cuiden su planeta. Cuidémonos. Cuidemos nuestro planeta, diles. Cuidemos nuestro planeta. Eso, gracias. Apaguen las luces cuando salgan de una habitación, que nos cierren la llave cuando no desperdicien tanta agua. Hay que cuidar este planeta. Aquí tenemos a otro chavo, un poquito más para acá. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Eric Bravo. Eric, platícanos, ¿qué representa tu cartel? Bueno, este en sí representa una de las importancias del reciclaje, ya que un árbol, en su crecimiento, tarda 10 años en producir oxígeno, que ese es uno de los principales problemas que genera la producción de papel. ¿Por qué es importante cuidar el planeta? Porque es el único que tenemos. Y si lo echamos a perder, cuando nos demos cuenta, ya no va a haber vuelta para atrás y nos vamos a arrepentir terriblemente de no haberlo querido cuando lo teníamos. Entonces, es ahora, es como el novio, que no le hiciste caso y te dejó y lo lloraste, pues no hay que llorarlo. Es un novio al que tenemos que querer. Es nuestra mamá, nuestro planeta, la herencia de nuestros padres, es la herencia que le vamos a dar a nuestros hijos, a nuestros nietos. Y es el único que tenemos. No hay opciones como que nos podemos ir a vivir a Marte. Entonces, ¿a dónde creemos que nos vamos a ir si arruinamos este maravilloso regalo que tenemos de la naturaleza? Alan, pues, una labor interesante. Fíjense, amiguitos en casita, que hemos estado en diferentes sitios y cada quien ha puesto su granito de arena de diferente forma. Pero lo más importante es crear una conciencia de que este planeta vivimos todos los seres humanos y todos debemos cuidar de él. ¿Estás de acuerdo conmigo? De acuerdo. Y qué bueno que tú estás aquí, Ori, porque es muy importante siempre que vengas apoyar estos eventos, porque los amiguitos que no podían venir aquí lo ven en tu canal, lo ven en la tele, y así es como realmente logramos una conciencia. Te agradezco mucho que nos estás apoyando y nos hizo un gran favor de estar haciendo figuritas de origami, de un flamingo. Es un gran amigo, Ori, de verdad. Exactamente, también poniéndole el granito de arena. Bueno, pues vamos a terminar diciendo a las tres cuidemos el planeta. ¿Sales? Uno, dos, tres. ¡Cuidemos nuestro planeta! Efectivamente, amiguitos, hay que cuidar este planeta. En este planeta vivimos todos los seres humanos. ¿Qué estamos haciendo para cuidar el planeta? Bueno, quiero decirles, amiguitos en casita, muchos de nosotros habitamos en el planeta. El planeta se está poniendo triste. Hay que ayudarlo, hay que ayudarlo, hay que poner la basura en su lugar, hay que reciclar, como dice Alan Vázquez, hay que aprender a reciclar. Vean qué bonito se ve el planeta azul. Qué padre se ve, ¿verdad, amiguito? Bueno, pues, ¿tú qué estás haciendo por cuidarlo? Recuerda, la hora del planeta, hay que cuidarlo. Y que sean los 365 días del año, amiguito en casita, para cuidar este planeta que está muy hermoso, amiguito. Así que ya lo sabes el compromiso. Hay que ayudar al planeta y hay que cuidarlo.